Un matrimonio conformado por expolicías rurales fue ejecutado la madrugada de este martes en el municipio de Arteaga. Los asesinos respetaron la vida de una bebé de 8 meses, hija de la pareja. Los hechos se registraron a las 3 de la mañana, cuando varios sujetos armados llegaron hasta la casa ubicada en la calle Malpaís, casi esquina con prolongación Allende de la colonia Castañeda, y dispararon en varias ocasiones en contra de la pareja integrada por Abraham Barragán Sánchez y su pareja de nombre María de los Ángeles Ruedas Mendoza, ambos de aproximadamente 30 años de edad. Sobre los hechos, se presume que los sujetos tocaron a la puerta y al abrir Abraham fue asesinado a unos metros de la entrada, mientras que la mujer fue ejecutada sobre la cama donde dormía, abrazada a su bebé, la cual fue localizada viva e ilesa entre los brazos de su madre. Se informó que la pareja fue integrante de los guardias rurales de Arteaga hasta hace algunos meses. Apenas el 27 de julio pasado, varios sujetos armados ingresaron al domicilio del también exintegrante de la Policía Rural de Arteaga, Antonio Sánchez Morales, de 65 años de edad, y tras sacarlo de la vivienda lo masacraron en plena calle. En esa ocasión, los hechores dejaron una cartulina en la que amenazaban a los guardias rurales y exintegrantes de las autodefensas. Para Quasar TV, Sandra Saenz.